El PSG le ganó al Real Madrid 1 a 0 con gol de Mbappé. El PSG jugó el día de hoy el partido de ida por los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. El París con Messi, Mbappé, Paredes y Berratti a la cabeza dominaron el partido y acorralaron a un desconocido Real Madrid. A los 62 minutos Militao le cometió penal a Mbappé. Messi lo ejecutó y Courtois lo atajó. Esta fue la reacción de los hinchas del PSG al penal de Lionel Messi. Cuando parecía que se daba un empate injusto por cómo fue el partido, a los 93 minutos Mbappé con una gran jugada puso justicia y el definitivo 1 a 0 del París contra el Real. La vuelta será la semana que viene en el Santiago Bernabéu, en donde promete ser el partido de la Champions, teniendo en cuenta que el Madrid tendrá que atacar y no quedarse refugiado en su propio campo, haciendo valer su localía e historia en Champions para darlo vuelta.